Música 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 Hola ¿Dónde vamos hoy? Hoy es 31 de agosto Lo es Son las 8 casi de la tarde Estamos en el aeropuerto de Newark Ya hemos aprendido como se dice hoy Newark Que está en Nueva Jersey Y nos vamos a Puerto Rico Puerto Rico la casa de ¿De quién? Pues de todo De Osuna, de Bad Bunny De todo Good morning in the morning Hoy es nuestro primer día En Puerto Rico Uy que se me cerró el coche Música Bueno chicos, al final hemos acabado en un sitio que se llama Lela's Eatery Porque hemos ido antes a uno que se llama Pistro Café Pero estaba llenísimo Nos han dicho 45 minutos de espera Y hemos dicho Nos vamos Porque estábamos muertos de hambre ya Llevamos sin comer nada Desde ayer a las 7 de la tarde aproximadamente O sea que... Estábamos... que nos moríamos Así que este sitio la verdad que tiene muy buena pinta también Hay muchísima gente Dos Bueno, mira chicos Nos vamos a poner finos filipinos Esto es una... Esto está de aguacate con huevo Con dos huevos Hemos pedido un side aparte de patatas Un side aparte de bacon Y mirad esto Es una french toast Con guava Y queso O sea... Una bomba Bueno, acabamos de terminar de tomarnos el brunch este Ya nos vamos a comer obviamente Esto ha sido una comida Nos ha costado 75 dólares Es verdad que los platos eran enormes Nos ha sobrado Y que estaba buenísimo Así que este sitio Lo recomiendo 100% Bueno Os voy a contar todos los problemas que hemos tenido Desde que hemos llegado a Puerto Rico Que no han sido pocos Llegamos ayer a las 1 y 20 de la madrugada ¿Vale? Y tuvimos que ir a recoger el coche de alquiler Que no sabemos hasta que punto Nos merece la pena haber cogido coche de alquiler Porque nos vamos a Culebra y a Vieques Que son dos islas Y ahí no se puede llevar el coche O sea que el coche se va a quedar aparcado Dos días Sin usarlo Nos ha costado 300 dólares el coche Y... Y nada Vale, pues fuimos a la compañía de alquiler del coche A las 1 y 20 estábamos allí Bueno, 1 y media O algo así Y no nos dieron el coche Hasta las 3 y cuarto Más o menos Había una cola increíble El personal... Bueno, no daban abasto de toda la gente que había Uno de los chicos Un chulo Que bueno... Fatal, fatal O sea la compañía se llama Alight Que la voy a dejar aquí escrita Porque de verdad No somos de decir cosas malas de empresas por Youtube Pero es que esto de verdad que se lo merece porque es fatal Y es que os vamos a contar lo peor Vamos en el coche de camino a la compañía Porque nos dieron el coche con una puerta rota Para colmo Vamos a Culebra y a Vieques Como ya he dicho Que son dos islas Y estas islas parecen estar saturadísimas También Porque... Hay que estar súper temprano para comprar el ferry Si no lo compras con muchísima antelación online Y esto nosotros no lo sabíamos Y... Y nada No vamos a poder ir temprano porque... Online no quedan entradas Pone que en la... Allí en la caja física solo quedan como... No sé... Muy pocas Como 20 o algo así No merece la pena Madrugar para que... Luego haya 20 personas delante de ti Y te quedes sin entrar de todas formas Y haber madrugado para nada Bueno... Parece que las cosas se van solucionando poco a poco Acabamos de encontrar... Un parking para dejar el coche Porque... No el San Juan parece que está todo imposible para embarcar Así que lo hemos metido directamente en el parking Eh... Ponía que costaba... Cinco horas... Seis dólares O sea que es súper barato Y... Nada... Vamos a dar una vueltecilla por aquí Que está la muralla El castillo Y todo esto Que yo creo que está en la zona más turística Y nada... Ahora voy grabando Mira... Como tomo la medicación esta para las migrañas Que me baja un montón la tensión Me he comprado esto Porque ya notaba que estaba a punto del desmayo Me he comprado esto Y nos hemos comprado una botella de agua Esto es como hielo picado Que el chico lo ha picado ahí en medio Era en ese carrito que hay ahí en la esquina Eh... Nos ha costado cuatro dólares Si os acordaréis de que en México tuvimos una gastroenteritis del demonio Por tomar cosas de los puestos de la calle Pues aquí volvemos No, pero aquí... Esperamos que no Aquí el agua es potable en teoría No estamos viendo el grifo Pero aunque sea agua fuera del grifo En teoría es potable en México Acabamos de entrar al castillo Como es Castillo del Morro Sí Y nos ha costado diez dólares por persona Hay un cementerio súper bonito fuera Pero para eso no hay que pagar entrada No hay que pagar Pero para eso no hay que pagar mirad el sitio donde hemos venido que es un instagram spot o sea cuando pones en pinterest puerto rico san juan te sale este sitio pero es que es súper bonito mirad este es el cementerio este que te decía antes aquí al lado del agua es increíble con la cúpula esta naranja y todas las pistas para allá del otro castillo de toda la costa ahora estamos andando desde el castillo y el paseo del morro que es todo lo que estamos enseñando vamos andando por la orilla del mar que hay aquí un paseo muy bonito todas las casas son de colores y estamos yendo a calle imperial que es un sitio una calle muy bonita con muchos colorillos que ahora os enseñaremos y hace un calor de miedo estamos a 32 grados concentración térmica 37 por la humedad es cierto que corre bastante brisa hace muchísimo viento pero el sol te da con una fuerza que cuesta andar respirar y vivir vale estamos llegando a otro instagram spot muy famoso que es el sitio este que tiene la bandera ahí al fondo vamos a hacer son afonditos que está al lado del paseo por el que estábamos bueno pues hemos estado en la casita esta que tiene la puerta con la bandera de puerto rico también es un sitio muy instagrameable pero es que todas estas calles son preciosas y hay unos bares con un ambiente súper bueno y vamos a hacer paradita técnica a tomarnos una cerveza porque el calor ya es un poco insoportable mirad hemos pedido una cervecita bien fresca y nos han traído esta que es de aquí de san juan artesanal y está buenísima bueno nos acabamos de tomar ya las cervezas son casi las 4 de la tarde nos las hemos tomado en este sitio que se llama la factoría que es muy famosa muy muy famosa y son como tres bares con un conectado y aquí por la noche de fiesta y todo eso como si fuera una discoteca parece esta es la calle san sebastián me parece que se llama y esta calle es muy top recomendable poco saben que puerto rico hizo una de las mayores aportaciones al mundo de la historia la piña colada fuera de bromas que bueno nosotros nos encanta la piña colada esto está aquí al lado del restaurante este barra china en la calle de la fortaleza ahí está clara muy contenta en la calle la fortaleza que hay al fondo veis que está decorada muy bonita bueno mirad que heavy esto hay un sitio que se llama parque de las palomas que está en la de la capilla esta que es súper bonita y literal está llenísimo de palomas y está la gente dejando que las palomas se le pongan encima de la o sea a menudo asco pero que hay un puesto adentro para darle comida a las palomas es muy fuerte las palomas son las ratas del cielo no lo habéis chicos estamos haciendo paraditas técnicas en el Walgreens que es lo bueno de que esto sea en los Estados Unidos es que hay muchos comercios que también los tenemos ahí y vamos a comprar cosas que son muy importantes para el viaje en primer lugar repelente mosquitos que nos han dicho que en las islas a las que vamos es una locura de hecho una bahía en la que vamos a hacer una actividad muy chula se llama la bahía de los mosquitos crema solar crema solar por supuesto que es muy barata vale 9 dólares y una cosa que te da energía durante 5 horas 5 hour energy que es como una especie de chupito aunque te lo bebes y te da energía yo creo que eso tiene que ser una bomba porque en este viaje apenas vamos a dormir porque como todo es tan loco y tienes que estar a las 5 de la mañana o te quedas sin tickets 5 hour energy y luego nos hemos comprado también batidos de estos de chocolate mira hemos entrado al sitio este que se llama la casita y nos hemos pedido como una especie de piña colada y un maitai todo con ron de aquí de puerto rico bueno mi gente hemos venido a cenar a casita miramar que nos lo ha recomendado un amigo y tiene muy buena pinta nada más que el parking hemos tenido que dejarle el coche a un hombre y dejarle las llaves para que nos aparque él jose carlos tiene miedo pero el hombre lleva una gorra y todo el restaurante no puede ser así que nada le hemos dejado el coche no lo iba a aparcar y estamos para entrar tenemos reserva a las 7 y media tenemos muchísima hambre bueno ya está aquí la cena esto es arroz con habichuelas esto es carne de res esto es alcapurrias y luego aquí unas patatas fritas con ketchup yo creo que nos vamos a poner finos filipinos pero tenemos hambre que de las 1 menos cuarto no hemos comido nada bueno ya hemos cenado la verdad que la cena está súper buena nos ha costado como 80 dólares con propina incluida el coche estaba en su sitio no ha pasado nada nos lo han devuelto jose carlos que no se pillaba pero bueno estaba sal y salvo el coche y ahora hemos venido que tenemos un amigo de una amiga que vive aquí en puerto rico y nos ha recomendado un sitio que se llama la esquina watusi vale que está muy cerca donde hemos cenado está estopetadísimo porque es viernes por la noche y es final de agosto y hay muchísima muchísima gente hemos aparcado en un sitio parking 5 dólares que el parque estaba en medio de la calle la verdad un poco improvisado el sitio es lo que en España llamamos gorrillas que te tardan por pagar por aparcar en sitios públicos pues algo así bueno y ahora vamos al sitio que esperamos que haya perreí todo el bueno aunque sea un ratillo porque no tenemos que ir pronto a dormir que mañana tenemos el ferry a las 9 de la mañana súper temprano bueno son las 12 de la noche ya nos hemos ido de la esquina esta y ahora estamos llegando a la placita que aquí hay más gente que en la guerra nos ha costado aparcar un montón también es que no queríamos pagar por el parking porque ya no tenemos efectivo y aquí todo funciona con efectivo así que ahora estamos llegando al cogollo vamos a dejar a la calle que a lo mejor cuando lleguemos solo quedan las 4 ruedas vamos a dejar a la calle que a la calle vamos a dejar a la calle holi son las 10 de la mañana hoy es 2 de septiembre y estamos en el puerto de Ceiba que bueno no sé explicar dónde está exactamente pero es un puerto muy famoso de Puerto Rico porque aquí se cogen los ferries para Culebra y Eques que son de las mejores islas que hay aquí con las mejores playas y todo esto está al este de la isla muy al este desde San Juan hemos tardado una hora y diez minutos porque hemos salido temprano a las 8 de la mañana durante el día será una hora y media ayer conseguimos tickets fue un milagro estábamos en el restaurante miramos y conseguimos a una hora y conseguimos cambiarlos online que esto es un truco aunque ponga que no hay tickets online para la hora que vosotros queráis podéis comprar una hora random del día y puede que haya sitios a horas más tempranas y os dejen cambiarlos los cambios se pueden hacer online y con este tuvimos mucha suerte y nosotros lo teníamos para tarde y conseguimos cambiarlos a las 10 de la mañana es la hora perfecta os dejamos por aquí el nombre de la página web pero bueno es la de ferry Puerto Rico de todas formas a nosotros nos funcionó de tres de tres veces que lo intentamos con tres tickets diferentes nos funcionó con uno o sea que es un truco pero no funciona siempre ni mucho menos así la de más sí no en el Bueno, estamos ya en Culebra Hemos llegado a las 11 y media El ferry ha durado una hora y media Hay algunos que duran 55 minutos Y una recomendación es que os compré Biodramina para los mareos Yo me mareo muchísimo en los barcos Y había visto muchos vídeos de que la gente Lo pasa fatal, que acabo vomitando De hecho, había una chica con una bolsa Yo me he tomado esto Una hora antes Y he estado casi todo el viaje Durmiendo, o sea que no me he mareado nada O sea que esto es un consejo Muy, muy útil Y además, la chica del barco me ha recomendado Que si me mareaban me pusieran las partes de atrás Mirad que cara de decrépito Llevamos de ayer salir de fiesta Y hoy madrugar Pero también hace muchísimo calor Estamos mirando para alquilar Un jeep o un carrito de estos de golf Que es súper típico Pero era como 50 o 60 dólares Y no sabemos si no merece la pena Porque solo queremos ir a una playa Entonces, estamos viendo También estamos mirando la opción de ir en taxi Que son 20 dólares el taxi Pero si lo comparte con más personas Pues es a 5 por persona Si son 4 personas Y estamos viendo Pero primero vamos a comer Que estamos en un sitio que se llama Williams Pizza Que nos hemos pedido una pizza Pepperoni Mediana Que nos ha costado 20 dólares aproximadamente Y vamos a comer Y en cuanto comamos Nos vamos a la playa Yummy Y unas pantitas Aquí Con nuestro amigo el gallo Que está cechando A ver si pilla algún trozo Ya estamos en Playa Flamenco Que es una de las mejores playas del mundo En todos lados lo pone Que es una de las mejores Ahora la veremos Y diremos si es cierto o no Pero hemos venido en taxi Hemos compartido con otra pareja Nos ha costado 5 por cabeza Y luego para entrar a la playa Son 2 dólares por persona Son 2 dólares por persona Bueno, son las 6 de la tarde Hemos pasado un día estupendo En esta playa Es muy chula 100% recomendable Tiene también un montón de bares Aquí para comprar comida Duchas Cuarto de baño Creo que tiene hasta taquillas Para dejar las cosas O sea que está muy bien preparada Y nada Vamos ahora A coger el taxi De vuelta al hotel Bueno mi gente Son las 7 y 10 de la tarde Y nos estamos preparando para cenar Como ves Totalmente de noche O sea aquí Se pone de noche bastante pronto En comparación con España En verano Que se pone a las 10 de la noche Y nada Vamos a cenar ya Que hemos comido a las 2 de media Y tenemos hambre Estamos en el restaurante Nuestro hotel Que se llama El Navegante Que no lo había dicho antes La verdad que está bien para una noche La habitación no está genial La habitación no es ideal Y es un poco caro Pero todo en esta isla es caro Era lo más barato De hecho Nos ha costado 170-180 la noche El hotel es muy cutre Pero el hotel es que todo lo demás Era muchísimo más caro Porque al final estar en la isla Dormir aquí Es muy exclusivo Así que nada Estamos en el restaurante Que estaba entre los mejores Recomendados de la isla Mirad Esto es el mojongo Que es un plato típico de Puerto Rico Que esto es plátano Ahí aplastadito Con cerdo Aquí tenemos el arroz La pichuela Y los tostones Que acaban de llegar Hola Hola Buenos días Hoy es 3 de septiembre Son las 9 de la mañana Y vamos de camino al ferry Que ya hemos dejado el hotel Que nos vamos a Ceiba otra vez Que es la isla principal Y después de Ceiba nos vamos a Vieques Que es otra isla Nos vamos a pasar toda la mañana viajando La verdad por eso No recomendamos hacer nuestro trayecto Para un viaje corto Porque hemos intentado alzar mucho Y al final pues Que mucho abarca poco aprieta Pero bueno Así vamos a ver como lo más famoso Nos hemos comprado un donut En la cafetería Que estaba tan tan petada Que nosotros queríamos un sándwich Por ejemplo de jamón yori queso Con huevo o algo así Y le hemos dicho al chico Tenemos el ferry en media hora Que el ferry está aquí A dormindo sin nada Y nos ha dicho No os recomiendo que os pidáis nada Que no esté ya hecho Así que eso lo había dado No daba tiempo a hacer el bocadillo De tanta gente que había Todos habían pedido Había pancakes Que tenían una pinta increíble Súper gorditas Pero es que no daba tiempo También aquí son muy lentos O sea el servicio en Puerto Rico En todos los institutos que hemos estado Es lento Además no poder Se forman unas colas increíbles Porque van lentísimos Se ponen a hablar entre ellos O sea que muy bien Porque su forma de vivir Y yo primero muy relajado No sé qué Pero viniendo a otra parte Es muy 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 impresionante Cómo pasan de ti como cliente Una cosa curiosa Es que aquí tienen una especie De biblioteca pública Donde la gente puede coger los libritos Y llevárselos a su casa Y una cosa que a mí me da mala atención Es que están casi todos en inglés Por no decir todos Que eso yo creo que es algo aquí Una tónica del sitio Que es que Quieren ser estadounidenses a toda costa Que lo son obviamente Y hablan muchísimo inglés Yo me esperaba que hablaran mucho más español Y nada Se notan los libros que leen Nos vamos Mirad Este es nuestro barquito Que tiene aquí espacio para un montón de coches Y luego ahí En la mesa principal Tiene para acercarse la gente Bueno chicos Mirad Hemos venido al pueblo de Ceiba Que es muy pequeñito la verdad Son casas súper humildes De colores Y nos hemos comprado Botellas de agua Pequeñitas Pero también nos hemos comprado Una bolsa De tostones Que ayer comimos en la cena Y estaban buenísimos Vamos a ver cómo están estos de bolsa Bueno Bueno Hemos venido a comer a Esperanza Que es un pueblecito Al lado de donde está nuestro hotel Esto que nos hemos pedido Se llama Son mojonguitos De yuca De yuca Con bacon Lleva Y lo de abajo Es una salsa alioli Y nos hemos pedido unos cócteles Y una piña colada Que como veis lleva por la mitad Y claro Un mojito de coco Un mojito de coco Que está buenísimo Se nos ha olvidado grabar Cuando llega a los platos Pero esto es lo que nos hemos pedido Un sándwich Que se llama tripleta Que lleva pollo Queso Como una especie de jamón Pero gordo Está muy bueno Con una crema típica de aquí Va acompañado de yuca Con dos salsas diferentes Que también están muy buenas Y esto que es Un risotto Así de arroz Un poco raro Y por encima lleva Carne de cerdo Que por ahora Tienes un rival de soto Y está que te cagas Hola Bueno Son las 4 de la tarde Como veis en mi cara Me ha bajado la tensión Fico muchísimo calor Tengo la cabeza súper caliente Pero acabamos de llegar A nuestro hotel Y mirad que buena pinta tiene Tiene todo esto aquí Y tiene una Infinity Pool Ahí enfrente La voy a enseñar Hasta ahora Toda nuestra experiencia Con los hoteles Aquí en Puerto Rico Había sido malísimo La verdad O sea No íbamos a lo barato barato Tampoco Pero tampoco a lo caro O sea Que 200 dólares En la noche Nos hemos gastado Y eran sitios un poco Mal Y mirad el último En el que Al que hemos venido Que estamos flipando Nos está explotando La cabeza ahora mismo Mirad El mar está ahí ¿Vale? La piscina La Infinity Pool Está ahí Y esta es nuestra casita Mirad Esta es nuestra casita Se entra por aquí Y mirad que guay Ahora está llena De nuestras cosas aquí Pero Todo esto Tiene súper buena pinta O sea Estamos alucinando Y la cama Bien grande Y no da nada De asco Como en las anteriores Que hemos estado Aquí hay una playa privada Solo para el hotel Que parece que está bastante removida Porque ya está bastante viento Pero aquí tiene también Una especie de sillas Para ponerse Ahí está nuestra casita Justo enfrente del mar Y ahora me voy A la piscina Que me estoy muriendo De calor Una cosa muy curiosa Por toda la isla Es que hay caballos Es que hay caballos sueltos O sea salvajes Que están salvajes 100% Que se meten en medio De la carretera Y todo Por todos lados De hecho En nuestro hotel Hasta hace un año Los tenían por dentro Y se metían hasta la piscina Y por al lado De las habitaciones Pero en algún momento Decidieron vallar todo esto Y ya solo están fuera ¡Holi! Estamos aquí cenando Es una de las últimas noches En Puerto Rico Y hemos venido a un sitio Que se llama Lazy Jacks Cerca de donde vamos a hacer De donde vamos a salir ahora Para hacer un tour muy chulo Que ahora os lo explicaremos Y nada Hemos pedido visita ¡Holi! Hoy es 4 de septiembre Nuestro último día de viaje En Puerto Rico Y estamos ya a punto De coger el ferry Que nos va a llevar Desde Vieques Una isla Hasta Feiba La isla principal de Puerto Rico En la que vamos a coger Nuestro coche Para ir al aeropuerto Y si nos da tiempo Comeremos antes Hoy os queríamos contar Lo que hicimos anoche Que hicimos una cosa Súper chula Un tour de la bioluminiscencia Porque aquí en Vieques En esta isla Está la bahía más bioluminiscente Del mundo Que tiene el récord Guinness y todo Y entonces por la noche Ofrecen tours en kayak En los que Ves cómo brilla el agua Esto se produce Porque hay un microorganismo Que por la noche Brilla Y no es la cosa Más impresionante del mundo O sea, quiero decir La luz no es como Si hubiera una lámpara Bajo el agua Pero es súper llamativo Y dejaremos En material ahora En el que no se aprecia Casi nada O sea, en persona Era mucho más impresionante Y mucho más chulo En el vídeo apenas se ve nada Pero bueno Eso es lo típico Con este tipo de cosas Y bueno El tour nos costó 60 dólares a cada uno 65 O sea que no es un tour barato Para nada Voy a hacer con kayaks normales O con kayaks transparentes Recomendadísimo hacerlo Con kayaks transparentes Porque nosotros lo hicimos así Y por debajo veías Todas las gotas pasar Cómo brillaban Incluso se veían los peces De vez en cuando Pasar con la violonimistencia Y estaba chulísimo Bueno chicos Hemos venido a un sitio Que se llama El Tío Papu Que está aquí Acerca del aeropuerto Que tenía súper buenas recomendaciones Y nos hemos pedido Queso frito de primero Tiene súper buena pinta Vale Y ahora hemos pedido Un mozongo Con carne frita Unos tortones Y nos falta un arroz Con habichuelas Todo tiene una pinta 10 Bueno mi gente Ya estamos Donde se devuelve el coche Ya lo hemos devuelto Ha sido muchísimo más rápido Que recogerlo Menos mal Porque vamos un poco pegaditos Para el aeropuerto Y nada A ver si viene ya La furgoneta esta Que conecta El sitio del alquiler Del coche A un aeropuerto Que justo cuando llegábamos Se iba uno O sea que hemos tenido Una suerte increíble Así que nada A ver si llega pronto Y llegamos Porque tenemos que pasar Por el mostrador Y todo eso Aunque no llevamos maletas Para facturar Para que nos den Las tarjetas de embarque Acabamos de pasar El control de seguridad La verdad que ha sido Bastante rápido Y eficiente Y mientras salía Mientras esperaba A José Carlos Me he tomado Un chupito De Bacardi De coco O sea de ron Que tenían ahí Estaban dando muestras gratis Y me he tomado Un chupitillo Así para ir en el avión Vamos Contentita Un chupito de la Sí Un digestivo Un chupito de la